Hola amigos, bienvenidos a la estantería de Albert. Hoy os traemos al canal la última novedad de Debir y se trata ni más ni menos que de Alice ha desaparecido, un juego de rol... mudo. Como sabéis, nosotros no solemos hablar de juegos de rol, pero este en particular nos llamó muchísimo la atención así que quisimos traerlo al canal para poder enseñaroslo y explicaros cómo se juega. Durante el vídeo no os preocupéis porque no os vamos a hacer ningún spoiler, todo lo que os vamos a contar y enseñar está explicado en el manual y nosotros simplemente os lo vamos a resumir para que sepáis cómo funciona una partida y cómo prepararla. ¿Qué nos pasó a nosotros? Abrimos el juego ya con la intención de empezar a jugar directamente y nos dimos cuenta de que eso no era posible. El manual es bastante extenso, toca temas delicados y hace bastante hincapié en poner límites, según las personas que vayan a jugar, sobre temas que pueden afectar nuestra sensibilidad o la de los demás compañeros. Así que hay que dejar las normas muy claras antes de empezar y decidimos aplazarlo y jugar la partida en otra ocasión. Por este motivo os recomendamos que veáis el vídeo porque así ya sabréis cuáles son las mecánicas y os va a resultar mucho más fácil empezar con la primera partida. El juego está recomendado para mayores de 16 años. Puedes jugarlo de 3 a 5 jugadores y las partidas tienen una duración de entre 2 y 3 horas. Eso sí, me gustaría puntualizar que el grueso de la partida son 90 minutos y vienen cronometrados por una banda sonora que os vais a tener que descargar. El resto será lo que tardéis en preparar el juego, en hacer las fichas de vuestros personajes y demás, pero a la que le deis al play para empezar la partida, que sepáis que tenéis 90 minutos para resolver dónde se encuentra Alice. Y bueno, vamos a coger la caja y vamos a leer lo que pone en el dorso. Dice En el silencio encontramos la verdad. Alice ha desaparecido es un juego de rol mudo sobre la desaparición de Alice Briarwood, una estudiante de instituto de la pequeña ciudad de Silent Falls. Durante el juego los jugadores solo se comunican usando sus teléfonos, enviándose mensajes de texto mientras descubren pistas sobre lo que le sucedió a Alice. Con una banda sonora completa con licencia y una narrativa estructurada que se resuelve solo en manos de los jugadores. Alice ha desaparecido es una experiencia inmersiva diseñada para jugarse en una sesión y sin necesidad de un director de juego. Sí es cierto que no hay un director de juego, pero uno de vosotros deberá leerse el manual y estudiarse un poco las mecánicas. Esta persona ya tendrá un rol preasignado, ¿vale? Será un personaje concreto de los que hay disponibles para elegir antes de empezar la partida y deberá hacer algunas cosas que vienen anotadas en el manual. Por lo tanto, no hay un director de juego, pero sí hay una especie de moderador o persona que guía a los demás jugadores a lo largo de esta experiencia de juego. Y ahora sí voy a coger este manual de 48 páginas. Por eso os decía que no vais a poder jugar nada más sacar el juego de la caja, ¿vale? Tiene bastante texto. Y os voy a comentar las cosas que a mí me han llamado más la atención y que necesitáis saber pues para empezar una partida. Bueno, pues como os comentaba, en el manual hay una sección solamente para el moderador, ¿vale? Que es el que tiene que dirigir el juego y que os explica paso a paso qué es lo que tenéis que decir al resto de jugadores, o sea, no os lo tenéis que estudiar o inventar, ¿vale? Simplemente lo leéis textualmente para que quede todo claro y en caso de que haya alguna duda todo el mundo lo pueda consultar. Otra cosa que me ha sorprendido bastante es que en el manual de moderador pone que tengamos a mano una linterna, que es posible que en algún momento puntual nos haga falta. Algo en lo que el manual hace hincapié de forma reiterada es en que este juego puede herir algunas sensibilidades. Por lo tanto, antes de empezar la partida es muy importante establecer ciertos límites o temas si algún jugador se siente incómodo con ellos. Aquí en el manual, por ejemplo, nos pone que se pueden tocar temas como dinámicas familiares tensas, dolor, muerte, violencia, celos, impotencia... Y que si alguien se va a sentir incómodo con algún tema en concreto, es mejor que lo diga antes para intentar evitarlo. Además, como se trata de un juego de rol muy narrativo en el que los jugadores van a ir desarrollando su trama y a sus personajes durante el transcurso de la partida, el juego nos propone establecer unas mecánicas de seguridad a las que llama líneas y velos. Y ahora os cuento qué significa esto. Una línea se establece cuando los jugadores deciden que un tema no puede aparecer específicamente en la partida. Hay varios ejemplos aquí en el manual, por ejemplo, nos pone gore y violencia. Pues si no queréis que durante vuestra partida ocurra nada relacionado con violencia física, pues podéis poner una línea en este tema y nadie podrá tirar por ahí su trama. En cambio, un velo es cuando no os importa que ese tema aparezca, pero lo queréis tratar con bastante delicadeza. No queréis profundizar en él ni entrar en detalles. Por ejemplo, pues no queremos una descripción detallada de los daños que haya podido sufrir una persona, estamos hablando de daños físicos. Esto sería una de las mecánicas de seguridad que tenéis y que se puede establecer antes de la partida. O si en algún momento de la partida veis que hay algo que nos cuadra, que os está molestando, que os hace sentir mal, pues lo podéis decir también por mensaje de texto. Ya os explica el manual cuál es el procedimiento para vetar alguna cosa y automáticamente se borra y es como si eso no hubiera sucedido en esa partida. Bueno, y ahora sí, una vez establecidas toda esta serie de normas o límites de los temas que pueden o no aparecer durante la partida, ya podríamos empezar. Así que voy a cambiar la cámara y os enseño cómo quedaría en mesa el setup y os explico exactamente cuáles son los primeros pasos para iniciaros en esta aventura. Bueno, pues hemos cambiado la cámara y ahora os vamos a enseñar paso a paso cómo preparar una partida a Alice ha desaparecido. En primer lugar, vamos a apartar la caja y lo que tendréis que hacer es descargaros de la página web que aparece indicada en el manual una hoja como esta donde salga una persona desaparecida. En este caso, esta es nuestra Alice, pero hay varias disponibles. Cogeis una al azar o la que os guste más, la imprimís y la dejáis a un lado de la mesa. Además, acordaros que tenéis que descargar la banda sonora de 90 minutos, que será la cuenta atrás de vuestra partida. Eso es muy importante porque las cosas van a ir sucediendo según avance el tiempo de forma ya cronometrada. Así que tenéis 90 minutos justos para resolver el enigma. Como os comentaba anteriormente, podéis jugar de 3 a 5 jugadores. Estas son las cartas de personaje, hay concretamente 5. Una con el símbolo de exclamación, que es el personaje que va a llevar siempre el moderador de la partida. Es el personaje pre-asignado, el moderador no puede elegir personaje, el resto de jugadores sí. No les voy a dar la vuelta porque contienen bastante información y no quisiera hacer ningún spoiler. Pero os voy a contar un poquito qué pone en las tarjetas. Hay el nombre del personaje y la relación que tiene con Alice. Además, hay un apartado con un trasfondo, luego un apartado en el que pone un secreto, algo que solo sabéis vosotros, pero que durante la partida necesitáis comunicar por lo menos a otra persona o al mayor número. Eso ya depende de vosotros. Y luego un pequeño texto que pone mensaje de voz. Vale, y me vais a decir mensaje de voz. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que antes de empezar la partida, una vez tengáis a vuestro personaje, cada jugador en secreto se va a ir a otra habitación o lo hacéis como queráis. Tiene que grabar un mensaje de voz, por ejemplo, a través del grupo de WhatsApp, pero que nadie lo puede escuchar hasta final de partida, con las pistas que os da de mensaje de voz, de secreto... Bueno, os tenéis que montar un poquito una película y dejar como si fuera un mensaje en el contestador de Alice. Luego ya al final de partida entenderéis por qué. Una vez repartidos los personajes, cada jugador escogerá al azar una de las cinco cartas de motivación, ¿vale? Esta carta es secreta, solo la puede ver la persona que la haya cogido, ¿vale? Y tampoco le voy a dar la vuelta para no hacer spoilers. En estas cartas, por ejemplo, así fuera de cámara, lo voy a mirar un poquito, nos pone una motivación, ¿vale? Igual que tenía el personaje, pues una motivación extra que podéis combinar con la anterior y nos habla de relaciones. Relaciones que tenemos con Alice o con el resto del grupo, eso ya lo iréis descubriendo. Y cuando ya tengáis vuestro personaje y vuestra motivación, será la hora de ponerse a trabajar. Tendréis que hacer, bueno, pensar, os podéis apuntar en un papel, por ejemplo, un pequeño resumen de quién es vuestro personaje, qué motivaciones tiene, qué relación tiene con Alice, cuándo fue la última vez qué labio, bueno, un montón de cositas, descripción física, o sea, todo lo que os podáis imaginar para ayudar a entender al resto de jugadores quiénes sois y que así la partida, pues, sea un poquito más fluida. Siempre hay que adaptar vuestra trama a la trama del resto, o sea, si una persona anteriormente te ha dicho algo, eso es válido y no lo podéis cambiar, ¿vale? Tener que adaptarse y tiene que cuadrar todo lo mejor posible. Eso os va a garantizar una mayor experiencia de juego y que lo podáis disfrutar muchísimo más. Y estas son las cartas de pista. Básicamente el motor del juego y lo que va a hacer que la partida se vaya desarrollando. Como veis, están numeradas, ¿vale? Hay de este montón, son tres de cada tipo, de 20, de 30, de 35, 40, bueno, llegan hasta el 80, ¿vale? Una de 90 y tres de 10. ¿Qué vamos a hacer con esto? La carta con el número 90 se la queda el personaje de Charlie Barnes, que es el personaje que va a llevar el moderador de la partida y aquí le indica los primeros pasos de cómo empezar. Luego, de estas cartas vamos a coger una de cada tipo, o sea, una con el 20, una con el 25 y así sucesivamente y las repartimos al azar entre los jugadores, que todo el mundo tenga el mismo número de cartas a ser posible. Y luego la carta con el número 10, cogemos una de las tres y es la carta que nos indica el final de la historia, ¿vale? Hay varias posibilidades, como veis, al haber los números repetidos, si lo quisierais rejugar, pues van a ocurrir cosas distintas. Eso está muy bien. Y esta carta se deja apartada en el centro de la mesa hasta que termine la partida, bueno, hasta que lleguemos al minuto 10. Una vez repartidas la carta de personaje, la de motivación y la de pista, vamos a sacar los mazos de lugar y de sospechoso. Estos mazos tienen cartas repetidas, entonces el moderador tiene que coger una carta de cada del mazo de lugar y una carta de cada del mazo de sospechosos. Las pondrá boca arriba encima de la mesa y los jugadores, teniendo en cuenta toda la información de la que disponen, deberán ir eligiendo una por una cada una de las cartas que se han desvelado y hablar sobre ellas, ¿vale? Eso ya al gusto de cada uno. Yo puedo elegir un lugar y decir, por ejemplo, que este lugar era un lugar muy familiar para Alice, que cuando tenía problemas solía acudir ahí para refugiarse. Me invento una historia, pero la tengo que relacionar con mi personaje y con las pistas que tengo y demás, ¿vale? Y por último nos quedan cuatro tipos de cartas que son muy sencillas y os explico en un momento. La primera, la carta de introducción. Esta carta la va a coger el narrador cuando empiece la partida, va a leer el texto y simplemente pues es eso, un texto introductorio para empezar. La carta con la X, que la llaman tarjeta X. Al principio del vídeo os he comentado que es un juego que puede herir algunas sensibilidades. Si en algún momento alguien se siente incómodo en la forma en cómo está yendo la partida o sobre algún tema que se está tratando, puede coger esta tarjeta para indicar que quiere vetar un tema. Luego ya si eso lo pone en el grupo del chat o lo que sea y ese tema se elimina de la partida para que nadie se sienta incómodo. Aquí tenemos las cartas de búsqueda. Estas cartas son como una ayuda. Si en algún momento alguno de los jugadores se siente estancado, que no sabe qué hacer, por dónde tirar, esto es una especie de pista de ayuda que le va a ayudar a desarrollar un poquito más su trama y su personaje, por si no tiene ideas o siente que no está haciendo nada durante la partida. Y por último, la carta de informe, que esta carta solo la vamos a revelar una vez termine la partida y aquí nos indica cómo se resuelve todo. Bueno y hasta aquí nuestra reseña de Alice ha desaparecido, la última novedad de Debir, este juego de rol mudo tan diferente, tan interesante. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para entender un poquito las mecánicas y la temática en qué consiste exactamente este juego, para que no os llevéis una sorpresa y que también os haya servido para poder hacer vuestra primera partida de una forma mucho más fácil y cómoda, a lo mejor sin tener que leeros todo el manual, que eso siempre ayuda. Y nos gustaría pediros desde aquí, desde el canal, que si tenéis la oportunidad de jugar una partida, nos dejéis un comentario explicando qué sensaciones os ha dejado este juego, qué os ha parecido, porque como es una experiencia que creemos que puede afectar diferente a cada grupo de jugadores, nos gustaría saber por curiosidad qué os ha parecido, cuáles han sido vuestras impresiones también. Así que nada, hasta aquí la reseña y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!